Colombians USA te invita el próximo miércoles 31 de julio a su Colombians Networking, un evento para visibilizar tu emprendimiento y tu marca personal en un ambiente amable y entusiasta. En esta oportunidad, con la presentación del stand-up Julio Rodríguez para ponerle buen humor a nuestros negocios. Prepara tu pitch elevator y asegura tu cupo en Eventbrite. Colombians Networking, 31 de julio, en Doral.